Te busco en la claridad de mi deseo Te encuentro en la realidad y no lo creo Te busco en la oscuridad y sin ver bien Te encuentro y al instante quieres desaparecer Las cosas más perfectas siempre tienen que esperar En cambio pasa diario que algo sale mal Te busco en cada antojo y cada hambre Y cada ser tu rostro es una infinidad de cosas que no sé Te busco tantas veces y me canso de encontrarte Te encuentro y he dejado de necesitarte Las cosas más perfectas siempre tienen que esperar En cambio pasa diario que algo sale mal Pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Corazón, a veces a tu lado no puedo mirar el sol Como si tu grandeza me nublara la visión Tú sabes que te quiero con todo mi corazón Pero a veces me pierdo y amor quisiera pero no puedo traerte solución Hay cosas que por simple no tienen explicación Hay veces que para sanar mejor decir adiós pensando en los dos Somos dos astros o dos desastros Ciego, vendado, inmaculado, amante, ignorante de su propia perdición Amante, fulgurante Soy un cometa y voy directo a la fusión Con tu centro salvaje, peligro atómico Desandando el camino en un solo sentido Siguiendo en línea recta lo trazado en mi destino Música Papapá, papapá, papapá Papapá, papapá